Manuel Pilares Ese niño gordo a quien sus padres compraron un balón Ese niño gordo a quien sus padres compraron un balón es el único niño aburrido que hay en el grupo. Sus amigos se han dividido en dos bandos, han puesto las chaquetas en montones para señalar las porterías y se han liado a dar patadas al balón. Ese niño gordo no tiene otra misión que la de vigilar las chaquetas. No puede distraerse con las incidencias del partido. No puede merendar mientras los demás juegan, ni siquiera puede aplaudir una jugada. Si aplaude o protesta una jugada, los que van perdiendo le zumbarían. Y si les dice, el balón es mío, le pegarían también los que van ganando. Ese niño sabe que aún en el caso de que no le pegasen, jamás podría decir, el balón es mío. Sus amigos le volverían la espalda y él se quedaría solo, con el balón bajo el brazo, sintiendo un peso tremendo en el estómago. Como si el aire del balón se hubiera convertido en plomo, como si encima de la barriguita le hubiera crecido otra. Los niños gordos, a quienes sus padres compran balones, son niños condenados a sonreír beatíficamente y a callar. Ve a casa y tráete el balón. Lárgate con el balón y déjanos en paz. Pues guárdate el balón donde las gallinas guardan el huevo. Yo he visto a un niño gordo acercarse al viaducto. Miraba receloso como si quisiera cerciorarse de que nadie le seguía. Cuando vi que llevaba un balón sospeché en un posible intento de suicidio. Me acerqué corriendo. El niño me miró ruborizado. Voy a tirar el balón, me dijo con voz grave y dulce. Estoy del balón hasta aquí. ¿Es que no te gusta jugar al balón? Sí, me gusta. Pero no me gusta jugar solo. ¿Y por qué no juegas con tus amiguitos? No quieren. El niño desató la correa del balón y lo desinfló. ¿Para qué lo desinflas? No quiero que baje vivo. No quiero que vuelva de un bote otra vez hacia mí. No quiero. El niño tiró el balón como quien tira una alpargata. El balón hizo plaf allí abajo. Pero el niño no tuvo pena porque le había desinflado para que bajase muerto y así no sintiera el golpe. Tenía que deshacerme de él. Comprendo. No, no lo comprende usted. Yo estaba dispuesto a no jugar en mi vida al balón. Pero mis amigos no consentían que me quitase la chaqueta ni para vigilar las suyas. Decían que me la quitaba para que la gente creyese que estaba jugando. Decían... Decían que... El niño rompió a llorar. Nos rodearon los transeúntes. ¿Qué le pasa a ese niño? Yo contesté. El balón. Y para no mentir, señalé a la calle de abajo. Como dando a entender que se le había perdido en ella. Los transeúntes comentaron a Coro. No llores, niño. Tu padre te comprará otro balón. No llores, niño. Tu papá te comprará otro balón. No llores, niño. Tu papá te comprará otro balón. El niño lloraba inconsolable. Bañados en lágrimas. Rodeados de lágrimas. Los ojos del niño me miraban espantados. Estuve por decirle... Vamos, tranquilízate. A lo mejor tu papá... No te lo compra. Pero el grupo de transeúntes... Había aumentado de manera peligrosa. Y un señor de aire arrogante y decidido... Proponía en voz alta... Compremos inmediatamente un balón para ese niño. Pongo cinco duros. A ver... ¡Comprémosle entre todos un balón! 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 Gracias.